El saludo de los capitanes, Yanderson Pereira y el Moyo Contreira posando allí para la foto Con Walter López, que hoy será el árbitro principal, junto a Raúl Jiménez, Jorge Limus y Kevin Cacao Los encargados de impartir justicia en una tarde soleada, inmejorable Allí en Alta Verapaz, donde se define el primer finalista Señoras y señores, ahora sí, todo listo Silbato a la boca, cronómetro en cero La orden de Walter López, en marcha el partido Ya están jugando en el José Ángel Rossi Cobán, Imperial y Comunicaciones buscando un lugar en la final de la apertura Primera pelota al área, ya la va controlando Eso no quiere decir que Willy no haya hablado con los guardametas de Comunicaciones Esperame que robó muy bien, Robin ataca a Cobán, inspira a Yanderson Va a Betancourt, Robin lo tiene, Yanderson para el primero ¡Tapó Pérez! Abrazo grande y saludos para todos los que nos van acompañando Pablito Gudiel nos escribe junto a su madre Carmen Acompañándonos, hincha de los cremas También para Brandon Betancourt, para todos los que se van sumando a la pantalla de Tigo Sports Aquí pide infracción Landín, no se la dan Y recibe la primera tarjeta amarilla del partido, Pedro Sí, tarjeta amarilla para Luis Landín Luego de esa jugada, otro que pudo haber sido amonestado El escano que está reclamando aquí con el cuarto árbitro un posible penal Es la sexta amarilla para Comunicaciones En este torneo sacada por Huartes López Y en el torneo total para él es la número 87 ¿Por qué amarilla para Landín? Es penal La jugada es penal El slalom de Robles, sigue Steven Lo cruza Delfino Había infracción, no, mano de Robles, dice Walter López Bueno, me pareció falta sobre el jugador de Comunicaciones Que le reclama al árbitro, tiro libre para Cobán Partido intenso Hoy está bastante más adelantado el colombiano Viene Yanderson Ataca Pereira, pelota para Delfino Pisa el área, Delfino lo tiene Yanderson Como hemos dicho lo anterior Nos sorprendió ahí como abre Y queda en la espalda de Espino Vuelve a estar listo Salúdenme Salúdenme defensivamente a Comunicaciones No hay nadie ahí No hay nadie Qué fácil entraron Cuántas libertades tuvo Yanderson Rematando a contrapierna de Freddy Pérez Explotó el estadio Espino Intenta Comunicaciones Espino y el centro Corena Se lo perdió Landín Lo tuvo primero Corena Tampoco llegó Landín De milagro señoras y señores Esto sigue 1 a 0 Inmejorable oportunidad Ha desperdiciado Comunicaciones Sí, bueno Y si el partido sigue así Fantástico por todos Los espectadores Uy, como llega bien Le pica No le pica bien ese balón Le pica flojo Ah Delfino Pasa toda velocidad Aarón Navarro La tira a Delfino Atención buenísima Para Robin Se lo perdió Era Calderón Ahí la repetición Qué buena pelota Y qué mal definió Calderón Memo Sí, define Con zurda Con el tobillo Le dio casi Era un importante Para el equipo Cobanero Saca de punta Y hacia afuera El Kiri de León Y se quedó Enfrascado allí Con Steven Robles Dos que no suelen Huirle a los problemas ¿No? Generalmente Están siempre apuntados Acusa un golpe Robles Del número 14 De Cobán Lo llama Walter López Quedará me parece Solamente en advertencia Para uno y otro A ver Acá la tenemos Memo Y van los dos ¿No? El Kiri deja la mano Pero Robles También lo empuja Bueno Son los dos Sobre todo Steven Robles La pifia Pérez La agarró Adentro o afuera Ataca comunicaciones Buscando el empate Que pelota ¿Qué pelota? Que pelota metió el mollo Para Landín Lo tiene Corena Mientras su delantero Mientras su delantero está muy lejos A eso nos referimos Al decir que está estirada la línea De ambos equipos En el rostro Le toco Sí, perdón Memo A Cobán Y es lo que te digo Un gol de comunicaciones Se fue Evidentemente Y no sé si en ese fue Ahí frente al arco Aquí vemos a No va más Larín No, ya no No va más Pedro Larín Directo al banco Sí Sí, sí, sí Pasaba aquí cercano a nosotros Le preguntábamos ¿Qué sucedía? Y nos comentaba Un tirón sobre El posterior de la pierna izquierda No va más Se retira Con el 15 Larín E ingresa con el 14 Rafa Morales Pero ya se retira Vamos Una para comunicaciones Que fue Luis Landín Y una para Cobán La reciente A Delfino Álvarez Directamente abajo Lo tengo que decir Porque lo tengo que decir Dígalo Es entre colegas Hay que respetar el trabajo Del colega A John Mende Le llevó varios meses La recuperación En la barrida de Delfino Sí, recuerdo Sí En la cancha de Iztapa En la cancha de Iztapa Sí, señor La barrida esta de Delfino Similar Peor Va a las piernas del rival No va al balón Por favor Delfino es un excelente jugador Un excelente jugador Estas cosas no se hacen Se ha terminado Señoras y señores El primer tiempo Con el gol de Yanderson Pereira Está ganando Cobán Imperial 1 a 0 Ya estamos de vuelta En la pantalla de Tico Sports Todo listo Todo preparado La orden del juez En marcha Los segundos 45 minutos De Cobán Imperial 1 Gol de Yanderson Pereira La busca por aquí Santis Pelea con el Kiri Acusa un golpe de León Y el árbitro termina Sancionando la falta Del hombre de comunicaciones Ahí la repetición El balón arriba La falta es del Kiri Sobre Lelito Son cosas que uno no termina De entender Robles Quiere No puede landir Le queda Londoño 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 Atrás lo tiene López 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 para el empate López Santis para el mollo El mollo que no se animó Robles Robles Con zurda Segundo palo Fallaron la defensa A penal No, 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 no Vos sabés que a golpe de vista Pensé que era penal Sobre Sobre López Sabés que pensé Sobre Morales Digo Sabés que pensé que era penal Aquí el remate Y se la queda Maynor Álvarez Lo tuvo Santis Minuto de incertidumbre Total en el fondo De Cobán Me queda la duda Me gustaría ver de nuevo La de Rafa Morales Aquí la tenemos Vemo Yo pienso lo mismo que vos El balón queda adelante Y Anderson va por atrás A un costado Estiran la pierna Falta de Yanderson Llega ante Rafa Toca el balón Yanderson en la pierna izquierda De Rafa Con su pierna derecha Penal Penal Dijo Pedro Las indicaciones de Montoya No tiene el balón Cobán Uf Falta de mía No tiene el balón Cobán Tiene la ventaja Del marcador Si Y lo debería manejar Mejor Cobán Ya tuvo Después de esa jugada Que observamos De Yanderson Sobre Rafa Le queda Puede ser que pase el tiempo Y por eso decía Ante la Falta de precisión A la hora de ejecutar La falta Bueno a ver Contanos Pedro Amarilla para Willy Que está incesante En los reclamos Fue Tarjeta María Para su Con el 26 Liner García Y se va a venir Un cambio más Calderón Cabrira 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 Para Yanderson Habilitado Habilitado Yanderson Del otro lado Robin Yanderson 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 Para Robin Final del campeonato Cobán Que ahora Ahora Le gana 2 a 0 A Comunicaciones Que buen balón Le pone Yanderson Le pega firme Al balón Para que no Dejar fuera A Freddy Pérez En la jugada Y que no alcance El balón Nico Samayoa Ahí lo voltea a ver Firme el pase Con borde interno Y muy bien Pone el pie izquierdo Robin Para simplemente A Desviar ese balón Mandarlo al arco De comunicaciones Explícamelo Por favor Le tira Le quiere estirar el cuerpo Pero se le va García Buena pelota Para López Pero estaba adelantado Platicando Porque se viene un cambio más Va a ingresar Eric Rivera Con el 99 Entiendo Que se va a terminar Riendo a Sarías Londoño Veremos Si va a sacar Alguien de la defensa Si es Nico Samayoa Por la tarjeta María Ya te voy a estar confirmando Y ahora Del lado de Hoy habrá sido El gol número 100 De Robin Porque cuando Marconte Antigua Y él festejó Los estadistas Decían que tenía 98 Aquí viene López Para el descuento A la mano Que metió Álvarez Contame Pedro Cómo se viven Estos últimos minutos En el banco de Cobán Se multiplicaron Los directores técnicos Porque está Delfino Álvarez Estarón Navarro Incluso parte de la banca Que no ingresó Diciéndole a Betancur López Una de las últimas López El centro Que va Totalmente Señoras y señores Se ha terminado La historia Profesor Willy Coito Profe Lastimosamente Para el equipo No se da Creo que hacen Un partido serio Tienen la mala suerte De que no entran Los goles Terminan generando Como le queda Esa sensación Del partido Que tuvieron el control Pero al final No se termina Dando la oportunidad De clasificar Y lamentablemente Creo que el fútbol Es de momentos Creo que hoy El rival está pasando Por un gran momento Y creo que a veces El factor suerte También en el fútbol Existe Y por momentos En los dos partidos Creo que no lo tuvimos Pero bueno Con el trabajo Y el desgaste Que hicieron los muchachos Estoy contento Lamentablemente El fútbol Hay tres resultados Y hoy nos tocó perder Termina siendo una Una fase complicada Para el equipo De comunicaciones Porque siempre se está Obligado al título Termina siendo De alguna forma Un sabor agridulce Para la afición Y para ustedes Que tiene que replantearse Comunicaciones Para el siguiente torneo Si, creo que si Comunicaciones Todo lo que enfrenta Como equipo grande Es llegar al éxito El éxito es salir campeón Y nosotros Este semestre No lo conseguimos Entonces este Tenemos que evaluar Muchas cosas Hablar con la directiva Tranquilo Y bueno Y ahí ver Que se va a hacer Lo seguimos viendo Usted profe En la dirección técnica O se va a replantear Algunos temas De la dirección técnica Del equipo Bueno, vamos a Tranquilo A pensar ahora Tranquilo Unas cosas Y de ahí se va a ver ¿Verdad? Creo que uno Es consciente De que este semestre No nos fue bien En el internacional Y en el nacional Y bueno Y hay que hacer Un autoanálisis Para ver Que pasa Gracias profe Y buen regreso Gracias Gracias Era las palabras Del profesor Willy Coito Ya lo escucharon Se va a replantear El tema De la continuidad De la dirección técnica Veremos si En el siguiente torneo Vemos al profesor uruguayo Dirigiendo este equipo De comunicaciones O hay una figura nueva Y en el José Ángel Rossi Ha clasificado Cobán Imperial A la gran final De esta apertura 2022 Pausa Y enseguida Vemos Lo mejor del partido ¡Gracias!